aquí a ver, aquí el menor era nueve millones novecientos noventa y ocho ¿Cuál le seguía? nueve millones veinticinco mil seiscientos treinta y dos veinticinco mil tres seiscientos veinticinco cincuenta y dos, muy bien nueve millones veinticinco mil seis tres dos ¿Cuál le sigue? nueve millones treinta mil trescientos noventa y dos treinta mil tres nueve dos y el último el que queda pues el último que me queda es seis nueve millones veinticinco mil ah no este ¿Cuál es el que me queda? me marean dos números la verdad se va ¿Quién no se va? se va y se va hay ahora sí nueve millones cero cincuenta y dos seis tres dos listo ahí está muchas gracias por su colaboración el último ejercicio lo he dejado como ejemplo y la letra c es su siguiente tarea preguntas ahí por favor preguntas aquí si Astrid te escucho ¿Lo debemos de cumplir de menor a mayor? Así es de menor a mayor es lo que pide la pregunta de menor a mayor ¿De acuerdo? Muy bien ahí está su segunda tarea ¿Bien? Vamos el último ejercicio está desarrollado ahí como ejemplo Siguiente página y con esto terminamos ¿Copiaron esto no? Muy bien efectúa las operaciones combinadas acá simplemente hay que hacer sumas y restas nada más vamos a hacer dos conmigo y dos de regalo para ustedes empecemos veinticinco mil sesenta y nueve más tres mil seiscientos cincuenta y dos ¿Cuánto sale esta sumatoria? La primera dos mil quinientos sesenta y nueve con tres mil seiscientos cincuenta y dos sale seis mil doscientos cincuenta y dos sale seis mil doscientos cincuenta y dos seis mil cuánto? seis mil doscientos veintiuno doscientos veintiuno claro nueve más dos once un acá queda el uno y uno se lleva ¿Seguro no? No lo he sumado yo no lo sé ¿Seguro no? Porque si no nos sale mal y va a ser complicado después menos nueve mil ochocientos sesenta y dos cinco menos ocho mil doscientos ocho mil doscientos esto es fácil de hacer nueve menos ocho uno ocho menos dos seis seis cinco mil seiscientos sesenta y cinco nada más listo ahora restamos estas dos cantidades y me da el resultado final ¿Cuánto sale esto? cuatro mil quinientos cincuenta y seis cuatro mil quinientos ¿Qué pasó? ¿Se movió? cuatro mil quinientos cincuenta y seis ¿No? seis uno o esto se vuelve once once menos cinco seis sí, sí, está bien gracias a todos por su cooperación de igual manera hacemos la siguiente la letra B dieciocho mil trescientos sesenta y cinco menos nueve mil quinientos sesenta y ocho ¿Cuánto sale esta esta operación? Dieciocho mil trescientos sesenta y cinco menos nueve mil nueve mil quinientos sesenta y ocho dale ocho mil setecientos noventa y siete setecientos noventa y siete quince menos ocho siete sí, está bien ¿Me repitas por favor? Acá en siete, ¿No? ¿Cómo era? ocho ocho mil setecientos sete noventa y siete ocho mil setecientos noventa y siete así ¿Así sale? ¿Seguros? Uy, se movió Muy bien Más veinte mil novecientos sesenta y cinco menos dieciocho mil novecientos mil novecientos setenta y ocho Sí, esto sale con mil y algo ¿Mil cuánto? mil novecientos setenta y ocho setenta y ocho Muy bien Ahora simplemente me queda sumar esto siete y ocho me da quince ¿Qué más? Llevo uno Diez diecisiete Llevo Diez mil setecientos setenta y cinco Diez mil setecientos Así setenta y cinco, ¿No? Pero al final el ocho se vuelve el ocho lleva doce, vuelve diez Tienes razón Gracias, Carlos Muy amable Bien Las otras dos chicos quedan para ustedes, ¿Ya? Para no dilatarnos mucho Es solamente sumar y restar Bien Preguntas por favor Preguntas por favor Preguntas por favor Muy bien Asumo que no hay preguntas Vamos a la siguiente parte Bien Aquí son cuatro problemas He dejado dos desarrollados Y dos Para hacer nosotros Bien Son problemas más de razonamiento matemático que de matemática Así que Tómenle captura Tómenle foto Tienen un minuto por favor Ya para acabar O no quieren almorzar el día de hoy Muy bien chicos Ahora sí Continuamos Vamos a la última parte Y con esto ya nos estamos despidiendo ¿Ya? A ver Más o menos Tardo de cuadrarlo No se mueve Bueno Ya ni modo pues Ya listo Astri Lee el problema De abajo Haya la suma Astri lee por favor Astri Lee esto por favor Haya la suma Haya la suma Del mayor número De cuatro Cifras Pares iguales Con el mayor número De cuatro cifras Pares diferentes Muy bien ¿Cuál es el mayor Número par De Bueno del uno Del uno al nueve De cero al nueve ¿Cuál es el mayor número par? Ocho El ocho Muy bien Y me dice que tienen que ser iguales Así que simplemente Y de cuatro cifras Ocho 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 Y ocho Son iguales Y son cuatro cifras Más ¿Qué me dice? El mayor número De cuatro cifras De cifras diferentes ¿Cuál es el número más alto De cifras diferentes? Nueve Ese es uno de ellos Me pide cifras diferentes Siete ¿Qué más? Las cuatro cifras más altas ¿Cuáles son? Ocho Ocho Pero me dice que son Números pares diferentes Ah Son pares Me dice que son pares diferentes Ocho ¿Qué más? Siete No Que tienen que ser pares Seis ¿Qué más? Cuatro El último Dos Son los números Más altos De cifras pares La E ¿Cómo dices, Carlos? La E Mis Diecisiete mil Quinientos treinta Muy bien Ah, eso sale la suma Ah, ya, ya Entonces ya lo ha sumado Ah, muy bien Listo La última De doce Doce millones Trescientos setenta y seis Mil Setecientos sesenta y cinco Resta Nueve millones Nuevecientos noventa y ocho mil Setenta y nueve Simplemente Si no resta Un momento, por favor Doce millones Trescientos setenta y seis Siete Seis Cinco Menos Nueve 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 Ocho Cero Siete Nueve Listo ¿Cuánto salía, me dicen? La opción A Profesor Yo dije la La respuesta Es la A La opción A Dos millones Trescientos setenta y ocho mil Sietecientos ochenta y seis Seguros No, a ver Quince Nueve Seis Ya resta Quince Está bien Ocho Seis Sí, estamos bien Sí Acá este doce Se prestó Baja Se vuelve once Tres Sí, está Está correcto Dos Tres Siete Ocho Seis Ocho Seis Listo Mi opción Correcta Es la opción A Y con eso Termino con el tema Del día De hoy De hoy